Nosotros estamos viendo con muchísima sorpresa realmente, aunque ya no nos sorprende nada de la alcaldía, que no han hecho el retiro de los escombros en zonas como Achumani, Mayasilla, donde parece todavía una zona de guerra. Realmente el gobierno municipal se aplaza en la gestión de riesgos. Hemos mandado ya una petición de informe sobre el tema de riesgos hace unas dos semanas, hasta ahora no tenemos la respuesta y el plazo se está venciendo. Lo vamos a convertir en una petición de informe oral, porque tiene que responder el alcalde porque ha sido incapaz de hacer prevención y ahora la reconstrucción de la paz nos va a salir mucho más caro que lo que hubiera sido el haber hecho la prevención suficiente. En ese sentido el alcalde va a tener que venir aquí a la asamblea. Vamos a presentar la próxima semana la petición de informe oral con respecto a riesgos y también vamos a esperar también la combinatoria al pleno de la asamblea, es decir, a la Cámara de Diputados, por el tema de las construcciones fuera de norma, donde el alcalde cree que no va a ser fiscalizable. Nosotros vamos a hacer una inspección, sabemos que en Achumani no han recogido absolutamente nada, sabemos que Mayasilla sigue como zona de guerra, por lo tanto hay lugares que hasta ahora no han sufrido ni siquiera el pasado de una escoba y en ese sentido la irresponsabilidad del alcalde y del propio secretario de riesgos es latente y está perjudicando a los paseños.